En la parroquia Chantapunta, más de 400 agricultores que se dedican a la siembra de cacao, maíz y plátano participaron de la clausura de las escuelas de campo relacionadas a la práctica de podas, injerto, cambios de copa, elaboración de abonos orgánicos. Hoy en día, básicamente acá estamos con bastante problema de monilla en el cacao. Entonces esto sí nos ayuda a dar un mejor mantenimiento a la planta y por ende va a mejorar la producción y vamos a tener un mejor producto. La Fundación Paquita Cusunchi, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, también brindó talleres de liderazgo y emprendimiento con el afán de mejorar la calidad de vida de los campesinos del sector. Una vez que ahorita estamos concluyendo como el ciclo de capacitación, viene ahora ya el ciclo de seguimiento e implementación de las parcelas modelos. Entonces a partir de los conocimientos que ya tienen los productores, corresponde a hacer ya una implementación práctica en campo de las parcelas modelos. Los productores fortalecieron sus capacidades locales durante dos años, creando agentes de cambio en cada una de las comunidades, permitiendo conseguir estos resultados teóricos y prácticos. Estamos impulsando, fortaleciendo las chacras y también fincas integrales, fincas integrales que nos ayudan a crecer tanto para la soberanía alimentaria y para la economía de nuestras familias. Esto es un cultivo ecológico y sustentable porque aumentamos la producción y disminuimos costos de producción. Entonces ahí está el éxito de utilizar estos abonos. Cada participante recibió como reconocimiento a su participación su respectivo certificado. Al final se recorrieron los stands. Aquí los agricultores expusieron el proceso de cómo realizar abonos orgánicos y también lo referente a podas en cacao y otras actividades agrícolas, con las cuales desde ahora emprenderán su labor en busca de fortalecer la producción local. Ali TV, tu televisión amazónica.